Yo sé que usted quiere, veo su interés, su mirada y sus sencillas Y apreciando que su mente está pensando lo que yo deseo y yo quiero también Es que me encanta su timidez, me vuelve loco y yo la quiero tener Acariciándote se mide en duda, me vencita de la cabeza hasta los pies Me cultivaron tus ojos y ese trasero, eres bella, eres guapa, ma' yo soy sincero Es que usted me gusta, usted me interesa, yo quiero ser su diablo y usted mi princesa Deje la timidez, déjese llevar mi luz y jefa, usted me pone el mundo a mi de cabeza Mejor prende el fil y páseme la cerveza, es que contigo la vida es hermosa Bailemos mami que se joda la cosa, de mi trono tú eres la diosa Lo que hacemos para ellos es pecado, pero alaba a este papi con el diablo apactado Dime ma', si tú quieres que me pegue yo me voy a pegar, si tú quieres que te toque yo te voy a tocar Una noche de aventura yo te puedo dar, atrévete, dale ma' Yo sé que usted quiere, veo su interés, su mirada y su sencillez Y apreciando que su mente está pensando lo que yo deseo y yo quiero también Es que me encanta su timidez, me vuelve lo que yo la quiero tener Acariciándote en mi desnuda, me vencita de la cabeza hasta los pies Se ve timida y no tiene nada de eso, se besa con su amiga, se pone pa'l proceso Al novio no le habla, sabe que es un puerco y a mí me tira porque soy su nene y yo travieso Ella es lujosa y le gusta cosa fina, le gusta así vestirse como Nicki Mina Si yo que le invierto, le inyecto vitamina, en la cama se convierte en mi asesina Dale ma', esta noche yo tu cuerpo quiero yo tocar Acariciarte toda la noche mami sin parar, ando con los panalitos mami pa' cazar Dale ma', dale ma', esta noche yo tu cuerpo quiero yo tocar Acariciarte toda la noche mami sin parar, ando con los panalitos mami pa' cazar Dale ma', yo sé, que usted quiere veo su interés, su mirada y su sencillez Y apreciando que su mente está pensando lo que yo deseo y yo quiero también Es que me encanta su timidez, me vuelve lo que yo la quiero tener Acariciándote desde mi desnuda, bebecita desde la cabeza hasta los pies Si es que me encanta su timidez, me vuelve lo que yo la quiero tener Acariciándote desde mi desnuda, bebecita desde la cabeza hasta los pies De tu tiempo necesito bailemos bien lento, poco a poco paso a paso juntando los cuerpos La curiosidad me mata, mejor lo intento y después me arrepiento Si, si, si tu me dijeras que es lo que quiere amor Pues yo a ti te daría todo mi corazón Y en esta ocasión a ti te digo lo que siento Y presiento que tu cuerpo necesita mi atención Pero eso, baby, solamente si tu quieres Y sientes que esta noche en verdad te lo mereces Porque yo sé que soy el único que prefieres Entonces dime ahora que esta es la ocasión Entonces dime ahora que esta es la ocasión Ey, 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 ey Tan solo un momento De tu tiempo necesito bailemos bien lento Dime más Si tu quieres que me pegue yo me voy a pegar The best kids Tony O'Doh K.E.P. Dímelo Jason B.J. Roach No generation of music Tapa No generation of music 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 Gracias.